Dos vidas Carmen se resiste a marcharse. Avance martes 23 de febrero. En Río Muni, Patricia no se resigna a tener que marcharse lejos de su origen es a pesar de ser la única salida que le queda para acabar con su estrechez económica. Muy animada por Tirso, Julia está dispuesta en seguir adelante con su nuevo proyecto para la apertura de su próximo negocio, y está decidida en poner en marcha todas las máquinas del taller. Pero de pronto descubre de que hay algo más que deberá hacer y no le queda otra opción que aceptar la ayuda ofrecida por Sergio. Sin embargo Tirso y Elena desconfían de las intenciones de Sergio. ¿Y si Sergio quiere algo más de ella? En África, la mujer de Francisco no se resigna a abandonar por lo que tanto ha luchado para poder salir de su estancamiento económico. Patricia piensa que todavía le queda un as en la manga por lo que estaría dispuesta a tener que tragarse su orgullo si con ello lo consigue. Al mismo tiempo, Carmen tampoco está dispuesta a marcharse y planea una estrategia para poder ganar dinero y para ello requiere el apoyo de Kiros. ¿Pero su antiguo amigo estaría dispuesto a escucharla tras todo lo ocurrido con la muerte de Dayo? 4 de la comida de Dave 9 de la mañana Gracias por ver el video.